Para mi hermano, grande y amable, y para toda mi familia Hoy ya no estamos, no sé lo que pasó, será que poco a poco, el amor se terminó Hoy sobran las palabras, me duele tanto amor, las cosas hoy cambiaron, hay arreglo entre los dos Así como me extrañas, así te extraño yo, de nadie fue la culpa, hoy ya todo se acabó No fuiste tú, tan bajo yo, simplemente fue, que se acabó el amor No fuiste tú, tan bajo yo, simplemente fue, que se acabó el amor No fuiste tú, tan bajo yo, aquí nadie es culpable, son cosas del amor Y hoy todo se acabó Así como me extrañas, así te extraño yo, de nadie fue la culpa, hoy ya todo se acabó No fuiste tú, tan bajo yo, simplemente fue, que se acabó el amor No fuiste tú, tan bajo yo, simplemente el corazón, de algo se olvidó No fuiste tú, tan bajo yo, no fuiste tú, tan bajo yo, aquí nadie es culpable, son cosas del amor Y hoy todo se acabó No fuiste tú, tan bajo yo, simplemente fue, que se acabó el amor No fuiste tú, tan bajo yo, simplemente fue, que se acabó el amor No fuiste tú, tan bajo yo, simplemente fue, que se acabó el amor